Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Alma y color de tu plan De comediante su acción Viene a la gente a alegrar Viva el humor que hay en su corazón Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Viva y disfrute sin indivisión Beba la copa de nuestra ilusión De rienda suelta su volviabilidad Lleva el humor, volará en libertad Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Alma y color de tu plan De comediante su acción Viene a la gente a alegrar Viva el humor que hay en su corazón Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Viva y disfrute sin indivisión Beba la copa de nuestra ilusión De rienda suelta su volviabilidad Lleva el humor, volará en libertad Ya comienza hiperhumor Esta risa echa color Alma y color de tu plan De comediante su acción Viene a la gente a alegrar Mire, 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 mire padre Yo ya le voy ganando por dos pelitos Eh, me habla el tero Usted también, tame No la ponga así Que se chupa el mate Esta sed Lo que no debe faltar En el bolsillo del caballero Ni la cartera de la dama Está tranquilo Para todo uso, eh Che, vamos a salir al aire Al aire vamos a salir Bueno, está bien, vamos al aire No, él el aire se lo mete adentro Sí, anda, metete adentro Sí Anda, va, va, va Vamos al aire, vamos, vamos muchachos Hay que salir al aire Hay mucha noticia hoy Bueno, también hay mucha noticia Hay muchos temas Hay muchos reportajes Vamos al aire Ya vamos, salimos al aire Dale Mire que lindo Lo que me dieron para golpear La palanca de cambio Tres, dos, uno, cero Sí, amigos Aquí comienza el gran programa de la mañana Y es la banana La banana, la banana El programa de la mañana que nos saca de la cama Ya lo sacamos de la cama, amigos Ya lo sacamos de la cama Y usted está junto a nosotros Dispuesto a disfrutar de un buen programa radial Atención Todas las emisiones al interior junto a nosotros Y comenzamos con música Aquí está nuestro primer tema El tema musical Ya gira el disco Viene el disco Se escucha el primer El disco tiene que estar allá El disco Ahí va ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El disco 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 Calma, calma, calma Por favor, señor Rudy Cuéntenos un poquito ¿Cómo era aquella época del radioteatro? Porque eso, ya que estamos en radio Nos gustaría recordar toda esa época Bueno, es una época Una época brillante del espectáculo Yo pienso que... Señores, estamos con Eduardo Rudy Pero antes unos consejos Por favor, rápido Lleve a sus chicos El riquísimo caramelo Ocho horas Único caramelo Al que hay que darle cuerda Señor, señora Va al mar Lleve salvavidas Agua va Si a pesar del salvavidas Se hunde y se ahoga Le devolvemos todo el importe Gracias Seguimos charlando aquí Con Eduardo Rudy Entonces Bueno, no es fácil Hacer una... Hablar del radioteatro Para aquellos que no lo han escuchado Estamos hablando con Eduardo Rudy Pero antes No, no hay mosquitos Es este... Nuestro humorista Que ya nos cuenta un chiste Por favor, el humorista En la mañana Vamos, Titi Vamos, Titi Arriba Les hago una cosa Que en Sudáfrica Los televisores Los televisores no son en colores ¿Ah, no son en colores? ¿Cómo es eso? No, son en negro y negro Ese es el humor El humor de la mañana De la barana Sí, por favor Continúe escuchando Este... Escuchamos su declaración Sí, si me dejan Voy a explicarle Que... Sí De acuerdo a mi criterio Y desde mi óptica La radiofonía O el radioteatro A que usted se refiere Tiene connotaciones muy importantes La radio también tiene noticias Pero antes de una noticia urgente Por favor Medicadas para Piti Han cortado tantas calles Dice la zona de tribunales Que para ir de Callao Y Corrientes a Plaza de Mayo Hay que pasar por Trenquelauken Gracias Gracias Seguimos charlando Por favor Rudy Entonces me explicaba El radio de teatro Cuando saltaba el caballo ¿Se acuerda? Ah, sí Sí Suceso argentino No es fácil No es fácil No es fácil Les decía hablar de eso Porque son experiencias Perdón, perdón Son nuestros amigos Que están llamando por teléfono Nos consultan Nos piden discos Vamos a ver Hay un pedido ahí ¿Qué tema quiere escuchar? Por favor Es difícil ¿Qué tema ¿Qué más quiere escuchar? No podemos perder el tiempo En esas cosas Por favor Telefonista Tiene una parte del teleteatro Que hacía Antu ¿Teleteatro? Sí Antuco, Teleja y Machacao Perdón, perdón Con mucho gusto Le pasaríamos el tema Pero es muy antiguo Es muy antiguo, doña Señora, decíle No, no Porque sea antiguo Tiene que No, no Escúcheme Si quiere llorar Y bueno Pele cebolla Mira la cebolla Esas cosas no funcionan más ya No, no No es manera Yo creo que no es manera De atender a una oyente Dejate hablar aquí Y yo lo dejo hablar Pero hable Hable con propiedad Hombre ¿Qué? ¿Con propiedad de qué? Si pago un alquiler Que me lo suben cada tres meses ¿Con propiedad de qué? De apagar No hay razón Perdón, perdón No podemos faltar el respeto Vámonos uno más, mijo No habla con respeto Estoy alto Atender el teléfono No hay razón Que busquen a otro Claro Ya saben lo que gano yo acá Claro, mijo No está conforme Porque acepta el trabajo Usted mire que Usted Usted qué Usted siempre hizo papeles bravos Sí Usted hizo papeles bravos Este mató unos cuantos Por favor Calma Le hacía un chispazo de tradición Perdón, perdón Le hacía la voz al ratón Mickey Le hacía la voz Perdón Rudy El ratón Mickey A los amigos escucha Queremos decirle Que lo que acaban de oír ustedes Fue una escena De ese radioteatro Que quería escuchar La señora de teléfono Por favor Seguimos nosotros aquí Hablando entonces con Rudy Yo contaba la época de radio Pero también está la época De cine Rudy Claro, claro Usted me acuerda Que otra película Que hizo Que era Por ejemplo Apenas un delincuente No, no No, perdón Apenas un delincuente La protagonizó Jorge Salcedo Ah, bueno Había una confusión Y mucha gente se confunde Sí, es verdad ¿Su película era? Era Captura Recomendada Él ha hecho Captura Recomendada Para que eso es lo mismo Escuchame, todo bandido Señores Estamos en el programa La mañana Que es La banana Un momentito Seguimos charlando aquí Con Eduardo Rudy Además tenemos que destacar Que este es un ofrecimiento De lápiz de labios Mimoso Gracias Rudy, por favor Seguimos charlando con usted Sí Va a enfriar el ambiente Sí, gracias Entonces ya le parece Si volvemos a fojas A cero A la radio Sí, a la radio ¿Usted hacía un radioteatro? Sí ¿Qué fue así? Por favor, no, Rudy No se me traigan Estamos perdiendo Bueno, perdóneme Perdóneme ¿Qué era el radioteatro? Era un radioteatro Que yo hacía En un horario muy importante Un horario que había dejado Prestigiadísimo Una gran actriz Como fue Carmen Valdés Perdón, hablando de horario ¿Qué hora es? Son exactamente las siete horas Veintitrés minutos Dos pelitos y medio Gracias ¿Qué hora es, por favor? ¿Qué hora es en París? ¿En París? ¿En París? Yo pienso que ustedes Están en radio Y que viven de la radio Deberían conocer la historia De la radio Fue unido No traerme a mí No, no, pero usted es una persona Que fue testigo ¡Bravo, Pipi! Fue testigo Fue testigo de esa época Quiero que nos relate Aquí los amigos escuchas Bueno, bueno, los amigos escuchas Entre los amigos escuchas Yo estoy seguro Que habrá muchísimos Miles, quizás millones Atención, millones Están con nuestro programa Pero vamos a ver Qué pasa en exteriores Atención, el móvil El móvil ¿Dónde anda? Atención, explodos centrales ¿Y ahorita? ¿Y dónde está? Estoy vía satélite ¿Vía satélite? Notable Dese cuenta De la magnitud del viático Que hay que meantar acá Se escucha muy bien Llega muy bien la transmisión ¿Dónde está? En una espléndida exposición De pájaros ¿De pájaros? Sí A ver si se oye el gorjeo Ahí, directo A ver Se me mamó la cotorra Por eso Muy bien Estoy hablando de gorjeo Llega muy bien Llega muy bien Es impresionante Bueno Fioriti Sí Cualquier novedad Me llama nuevamente entonces No, no Gracias Fioriti Hay una novedad ¿Cuál es? Faltadita acá en el camión Bueno Ya le vamos a enviar Gracias Fioriti Siguimos aquí charlando Con Eduardo Rudy Me decía entonces Rudy Pero si le decía Entre la audiencia de hoy Hoy Eduardo Rudy está con nosotros Pero usted sabe Eduardo Rudy Que el tiempo corre en la radio Queremos agradecer mucho Estas notables cosas Que ha dicho Sobre la radiotelefonía Sobre los radioteatros Recordando toda esa época linda Pero nos tenemos que despedir Gracias Rudy Nosotros nos despedimos Hasta mañana Con este programa Que es La banana La banana La banana La banana Que nos ama la mañana Que nos ama la mañana Muy bien Notable Notable Todo bárbaro Me entendí todo Todo lo que dijo Notable Mucho gusto Le vaya muy bien Ahora Yo creí que era más chico El ratón mijo Grande 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 No sé qué o de la casa Muchas gracias A mí lo que me revienta Esta gente confianzuda ¿Verdad macho? Es cierto ¿Cómo estuve? Muy bien Uno A ver si por lo menos Mi hermana Que será la única oyente Que tengo en Santa Fe Hola querida ¿Me oís? Estoy aquí en esta radio Tratando de hablar No me dejaron No me dejaron Perdóname No me dejaron No me dejaron Sobre gusto No, eso está bien Así que no te metas No, no Pero lo que pasa es que Quieres dedicar el dinero ¿Qué dedicar el dinero? Bueno Pero a que sea poco dinero Pero Miren, miren Las joyerías Están robando las joyerías Están robando Qué barbaridad Hay que ir Hay que ir Pero qué maravilla Que me peguen mis tiros ¿Saben quién hace falta acá? La mujer maravilla Si se hubiera la mujer maravilla Solo se me lo haría ¿Escuchaste lo que dije? La mujer maravilla ¿Qué hace falta? Ah, sí, claro ¿Cómo pasa? Si vos sos la mujer maravilla Oh, soy yo Tener razón Vivorio Allá No te vea nadie ¿Qué es? Allá Es tremendo No pasa nada A ver, sacate ese saco Están robando acá Está bailando la cota Y allá robando Está loca, está loca Señorita, están robando No vale Está al otro lado Vá 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 al saco este Que tenés de lado Me saco el saco Me pongo yo en Golón Vale, no me hagas chiste Que van a matar a ese hombre Mirá Mirá el divorio Mirá, ya Exacto Mirá, ya cerraron El saco van a tener que esperar Hasta después de la tandita Para ver si las vedettes se aman de principio al fin Espíemos a las girls dentro de su camarín Por favor, tres funciones seguidas Ay, qué horror Ni pensar que mamá me decía Nena, no trabajes en el teatro Pero no entiendo por qué, Rika Si tan, tan fea no sos Para que sepas, linda A mi novio le fascina como canto No me digas Entonces quédate muy tranquila Porque ese santo está enamoradísimo de vos Hablando de santos ¿Y tu novio? No, me peleé No te conté Sí, al final no sé Si este tipo es amarrete o grasa Sí, ¿por qué? ¿Cómo por qué? La otra noche le comenté Que estaba muerta de frío Y en vez de regalarme un tapado de piel ¿Sabés qué hizo? No Me llevó un boliche de cuarta A tomar grapa Ay, chicas, chicas, chicas Tengo un nuevo novio, Rodolfo Y me acaba de regalar Una pulsera de oro fantástica No me digas ¿Y dónde está ahora? En cana, seguro De moto casero Así le mandamos cigarrillos Pobrecito Querida, debo decirte Perdóname Que mi novio Me regala absolutamente Todo lo que yo le pido También con las pavadas Que le pide Querida mía Mi novio y yo Nos comprendemos Perfectamente bien ¡Ahí está! Con razón Se pelean todos los días Chicas Amores míos Ustedes que son Mis consejeras del alma Mis amigas del alma Me tienen que quitar esta duda No sé qué hacer No sé si casarme O quedarme soltera ¿Vos? Quedate soltera Si es más fácil Pero claro Ya estás acostumbrada No, muñeca No, muñeca Para que sepas Tengo un montón De pretendientes Sin ir más lejos El otro día Estuve con un industrial Riquísimo Y se pasó Todo el santo día Conmigo ¡Claro! Si era el que buscaba Mucama Que ofreció el empleo De lo único Que estoy realmente segura Es que el hombre Que se case conmigo No tendrá que ser Solamente adinerado Pero claro que no Querida Va a tener que ser ciego Otra duda Que tengo, nena Es qué hacer ¿Con quién me caso? ¿Con un banquero O con un médico? La duda de siempre ¿La bolsa O la vida? Vamos chicas Vamos Empieza el cuadro de ustedes Ah, che Ojo, miren Que en la platea Hay un crítico Muy exigente A ver cómo se hace la cosa Oye Ojo, ojo Sí, sí, sí Es cierto Es tan exigente Que pagó la entrada No agarró la entrada De favor La pagó No quiere deberle favores A nadie Mira Qué plomazo Chicas A poner cara linda Y sonrisas ¿Eh? ¿Cómo vas a hacer Para poner cara linda Vos, querida? ¿Y vos cómo vas a hacer Para sonreírte Sin que se te caiga La dentadura, linda? No, muñeca Con eso no hay problema Porque a este amorcito Le acabo de preparar Un poquito de engrudo Qué rica Nosotras que nos queremos Tanto Decime, mi amor Te digo ¿Vos qué harías Si tuvieras un millonario Enfermo de amor por vos? Ay, qué haría Qué haría Y bueno Le gastaría los ahorros Estudiando medicina Hasta curarlo Hasta que te firmara El testamento No Hasta que se le terminen Los ahorros Muñeca Vamos, chica Vamos Que esto empieza Vamos, vamos Ahora vas a ver Lo que es una estrella Dale, sí, dale Vos con la cosa De la estrella Dale Gordita Si hay una cosa Que me gusta De este laburo Es ver Cómo se quiere la gente Tremendo Una cosa Hay que ir Hay que ir Vamos a tener que ir Señorita No pasa nada ¿Qué si yo no me pasa nada? No te estás loca Mira, sí Se pone a bailar Está bailando Es la mujer maravilla Esa Sacate la corbatita ¿Corbata? Ah, no No Para la corbata Van a tener que esperar Hasta después de la tandita Lo digo de comedido Y con mucha diplomacia Cuando se sienta aburrido Váyase para la farmacia Aro, 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 aro Pará Pará, no juegues más ¿Eh? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cuándo a fraster? ¿Qué es que fraster? Me mordí la lengua Dame como Ay, qué horrible Ay, qué horrible Eso de espanto Lo que ha ocurrido Se espantó ¿Qué pasó? Ay, Cristóbal Cristóbal mío ¿Qué pasó? Juan Carlos la dejó a Magdalena ¿Juan Carlos dejó a Magdalena? Sí, ese patín Eso no es nada Roberto ¿Te acordás de Roberto? Le pegó un tiro a Juana ¿Y qué dijo Guillermo? Ay, la llevó enseguida al hospital Pero se quedó muy a su hospital Hay que llamar por teléfono Hay que avisar a la policía ¿Qué pasa? ¿Cómo puede pasar esta cosa? ¿Pero qué pasó con María Rosaura? Ay, María Rosaura ¿Eh? Quedó paralítica de todo Por vida ¡Sí, sí! ¡No! ¿Quién es que no la conozco? ¿Quién es? Y son la protagonista del teleteatro La señora que ve todas las tardes Me está cantando ¿Y cómo sigue? No sé, voy a seguir Después te cuento Después me cuenta El capítulo final Me cuenta Teleteatro Hay que enterarse En lo que pasa En la historia A mí me Yo sigo No es la viuda blanca Ni es el pulpo negro Yo sigo Yo sigo Lo voy a matar ¿Por qué no intentas Trabajar un poco? ¿Y usted qué hace? ¿Qué hizo algo? ¡Soy el dueño! Mira cómo es renovado Todo esto Mira lo que es esto Y no le debo un peso a nadie Lo que tomás ¿Y el luminoso ya lo arregló? Sí, con Luis de Vic ¿Con quién? Con Luisito Ahí va por ahí Él da la tarjeta de crédito ¿Cómo andas del rollo? ¿No querés que te cargue la máquina? Sí, la verdad Ay, se enteró Qué horror Parece que Rodolfo Dejó a Grissel Y Grissel se fue Y se piensa a divorciar Ahora a Juan Carlos Con Eleonor ¡Sí, se tremendo! Es el teleteatro más blanco Porque la verdad Que es una cosa tremenda Y yo no sé qué hacer Porque yo voy a ver Si hablo con ella Pero no Porque están en la televisión No se pueden dialogar con ella ¿De acuerdo? Pero yo le voy a contar mañana El otro capítulo Le voy a contar todo como fue Para que no tengan miedo Y le voy a contar Le estoy contando el teleteatro Porque ella lo quiere ver Y no puede Discúlpelo un segundito Discúlpelo un momento A mí me llega ¿A qué hora te levantas, Murmullo? Yo a las siete de la mañana ¿Por qué no te levantas a las cuatro Así tiene más tiempo ser idiota? ¡A ver, qué es un cartón! ¿Te das cuenta lo que es? ¡Diotas! Sí, señor También Cima boca Y el verso sepulturero ¡Gordo, te adoro, gordo! Pero no tiene otro lado de ir No, es que hoy vinimos Pero estamos en una actividad comercial ¡Ah, estás haciendo trabajo! Nos estamos rebuscando un mango Para poder mantener el estado estílico Con su estudinario ¿Está mal? Ahí está ¿Y qué andas? Estamos vendiendo estas hermosas tarjetas Parlantes musicales Eso es lindo Para enterar a los clientes No, escúchame, no No, no se compra nada Yo te la ponen en el tocadisco No tengo tocadisco No, no, no No hay plata tampoco Yo le digo el versito La telúrica también ¿Cómo está mal? ¿Cómo está mal? ¿Cómo está mal? ¿Cómo está mal? Mil, mil pesos cada uno Ahí está Ahora voy a casa Te traigo Tengo un camión lleno No, 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 no No te vayas, gordito, eh Mirá que te voy a... ¡Vas! De tiempo Con esto no hacemos plata, don Quito ¿Y de dónde sacaste la plata para pagar? La que tenía acá Yo te la di ¿Cómo andas del rollo? Bien, bien ¿No querés que te cargue la máquina? Después Pero ahora hago versitos como lo borracho Que dice En lo alto aquel cerro hay sentado un perro Sacan el cerro y se caña el perro Ay, qué lindo ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? Frío Frío Un poquito de frío No tenga frío, no se me enrefríe No, yo la cubro, yo la cubro, yo la cubro Don Quito Perdóneme, le agarro sus sacos porque voy a cubrir a la muchacha hasta que me enfría Y si se me enfría, después la hace mal Yo la cubro Venga, póngase, póngase, póngase Póngase ¡Póngase! 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 ¡El de los amigos! ¡Un campeón! ¡Virutita, Virutita, Virutita, Virutita! ¡Ja! ¡Virutita ahora en conciertos! ¡N resistance! Virutita sale en vivo y en directo a hacer convenciones ¡Qué muy! ¡SÍ! Usted también la nueva rutina de Virutita la tiene que ver Comienza la orquesta Baja un globo enorme Un globo enorme cuando baja el globo Revienta el globo, salen doscientas coristas Que dicen, uno, doble, treli, vilita Ya no estamos solos, llegó Virutita Virutita, Virutita, Virutita ¿Y qué se para este? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? Y entra Virutita y de los señores son rames chistes de Virutita El nuevo humor de Virutita, humor necrológico A ver cómo es Todo humor negro, atención para los festejos Se está muriendo el gato y le dice a la gata Vieja, en el primer cajón de la cómada Tengo los siete seguros de vida La gata tiene siete vidas Se está muriendo, atención, se muere el tío, super millonario Le dice el sobrino, tío, ¿qué puedo hacer por usted? Por ahora, saca el pie del tubo de oxígeno Atención, una adivinanza para terminar ¿En qué se parece la botella de malta a un perro rabón? A ver si saben, ¿no saben? No Que la botella tiene malta y el perro rabón tiene mal tapada la cola ¡Vironita! ¡Vironita! ¡Ahí viene el loco del auto! ¡Mira, vino! ¡Uy, me vino con el micro! Fíjale la corriente que yo... ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo anda el micro? Lo estoy domando ¿Le arreglo algo? Sí, sí, limpiame los vidrios porque se los alquilé a la gente del PAMI Que tiene que jugar con Villa Dálmine hoy Limpiame ahí el del lado mío Suba, don Cristóbal, venga, sube, sigue la corriente, sigue la corriente Sacame esto que se me paró una mosca Ahí está, ahí está ¿Cuánto? Toma Venga, perdón Sigue la corriente Suba, don Cristóbal ¿De cuánto le doy? Eh, 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 de, 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 de 42 ¿Cómo 42? ¿Pero en qué país vive usted, don Cristóbal? Escúcheme, ¿no sabe que subieron los boletos? Hágame el favor, se baja Mire, me ha hecho arrancar y todo Se toma que viene atrasado que viene con el precio viejo Es barro Yo con este jete es barro Él se cree que tiene el micro y yo me he guardado la plata No es notable Eso, ¿sabes que está mal eso que haces? No, está bien, mira ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Shh! Me déjala, disimule ¡Eh, ahí está! ¡Uy! ¡No, no! ¡Levantá! ¡Eh! ¡Pero vina el cielo! ¡Se bajó a tiempo! Mira lo que quedó ¡Pues todo lo que puede flotar! ¡Me le tiré justo al hombre! ¡Pero vina! ¡Mira! ¿Sabes lo que es viajar de colado? ¿Cómo disfruto? Pero, ¿te entiendes? Ni de pibe disfruté tanto. ¡Cómo me gusta! ¿Usted me dijo que se había comprado un cochecito? Sí, me lo compré, pero es muy chiquito. ¿Pero el auto lo compré hace poquito? Es muy chiquito, Laura. Bueno, pero es un medio de locomoción igual. Yo no se lo discuto, yo le digo, es un medio, sí, es un auto, es muy chiquito. ¿Pero está motorizado ahora con esto? Pero estoy, sí, como cupido, yo no le niego eso, pero es muy chiquito. Oye, anda con la familia, puede andar. Pero es muy chiquito. ¿Pero están chiquitos el auto? ¡Pero sí, en lugar de llave me dieron un abrilata! ¡Va! Bueno, le dieron una cosa, se la digo. Vamos a entenderlo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda su cuñado? ¡Ah, es un hijo en la plaza! Que es un buscavía no lo vamos a negar, que hace por la vida y que hace por parar la olla tampoco lo vamos a negar. Y ahora se dedicaba a los trabajos manuales. Un espectáculo. ¿Artesanía? ¿Qué artesanía? Manual. La fanería, ¿sabes? Con estos dos, Dios me libre. Con estos dos, Dios me libre. Una clínica puede poner. Es un animal. Sí. Señora, ¿su casa todo bien? ¿El qué? Mi casa es un claro ejemplo en la distorsión mundial, señor. Estamos distorsionados, tenía razón María Elena Walsh cuando hizo el mundo al revés. ¿Por qué? Dese cuenta, que allá el perro a cada rato levanta la pata y el pato hace años que no levantará. Vamos a darle la inyección, le vamos a dar. ¿No me parezco a Genekezi? No. ¿Ele cantando bajo la lluvia? Es el que trabaja con... No, que no te parece nada. ¿Qué se parece? Y a mí me dicen Genekezi en mi caso. ¿Por qué? Porque canto bajo la lluvia. ¿Canto? No, cuando me ducho no. Como hay como 48 goteras en lugar de... Bueno, canto. Agarra la gotera y voy a... Y canto. Y si no lo agarra la gotera, lo va a agarrar esta y lo va a hacer cantar igual. Vienen colores. Ah, la pucha que es de remolacha esta. Ahora, les puedo asegurar una cosa, ¿eh? Sí. Yo le doy esta. Sí. Y esta sí que es... ¿El qué? Efectiva como ninguna. ¿Me lo asegura usted? Esta lo va a curar de una manera radical. Ah, vamos a seguir como años como estamos, ¿no? No, déjela. 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 No, pero quizás se la doy a alguien y se la doy, ¿eh? A mí no, por la duda. Bueno, mire cómo dejaron todo tirado acá. Hola, borbuesita. Ah, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Cómo anda la perrita? ¿Qué le pasa a la perra? ¿Qué le pasa a la perra? Y no me come nada. Está adelgazando cada vez más. Yo no sé qué le pasa. Pero está adelgazando, está gordita. Está adelgazando. No, pero no come nada. ¿Y no come, por ejemplo? ¿No le dio cuatro traseros? Que eso alimenta a los... Pero sí, le doy, le doy nada, no lo come, ¿no? ¿No le gusta el cuatro trasero? No le gusta. ¿Por qué? Que no sé. ¿A qué carnicería va usted? Ay, ¿sabes qué es un problema, creo, de carnicería? Que no tiene buena carne. ¿A la de la esquina? Porque la nalga tampoco le gusta, no la vi muy bien. Y lo que pasa es que el carnicero en la esquina lo tiene todas cosas bien. Y carero, carero. Cuarto trasero no está para nadie. Qué muy legal. Tiene mal cuarto trasero, mala nalga tiene... Es horrible. Nada, ni el mulo, nada de nada. No, no, es tremendo. Ah. Ajá. ¿Cómo le va, Don Quitova? Don Quitova, ¿sabe que la pobre... Mire, le voy a decir... ¿A dónde va, Don Quitova? ¿Sabe que la pobre... Don Quitova me está contando que la pobre tiene mal el cuarto trasero. Es horrible el cuarto trasero. Malísimo. Pero, eh, discúlpelo, es nada normal. No, que discúlpelo, tiene razón. El cuarto trasero viene re mal, Don Cristóbal. Pero no sabe cómo viene. Lo voy a saber, escúcheme. Desde que entré no sacó los ojos. Pero no, Don Cristóbal. Me parece que usted no entiende. Si una miradita no vale, se ve que no sirve para nada ya. Espera, mira ni parada. Es un crimen, la vaca estica ruidosa. No, señor. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. ¿Y yo qué? Soy checasto. Yo no veo nada. Pero no, por favor. Si creo que Murmullo tiene razón. Sabe que creo que está muy manoseado, Don Cristóbal. Sí. ¿Cómo? No sé. Mucho tiempo en exposición, me parece. ¿Dónde estuvo? Que yo no me enteré. Y cuéntele. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Dígale a la nalga cómo la tenía ayer. Ah, no. No, Don Cristóbal. Usted no se imagina el problemón que tuve con la nalga. No me hagas caritas. No me hagas caritas. Yo también estuve a punto así de tirarla. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Tira el resto! ¡Mirá, mirá! ¡Hay que tirarlo! ¡Mirá para regalarte la boca vos! A mí se ve donde la tira. Pero en serio, Cristóbal lo que pasa, Cristóbal, yo creo que ya pasó de moda. Esto del cuarto pasé. ¡No! La nalga ya se vio mucho. Ya no se usa más. La gente no la utiliza. Lo que sobal. Lo que sobal. Le voy a decir una cosa. Y además otra cosa. Eso lo vi yo. Eso lo vi yo. El muslo es una porquería. No está para nada. Nada. ¡Vos sos una normal! ¡Catáte la boca! Y hasta abrazarte al cartón, Raquel. Me va a decir. Me va a decir. Me va a decir. Me va a decir. Acá, esta es una vitamina. Sí. Se la va a dar. Si quieres voy yo a su casa y yo se la doy. La va a alimentar y va a engordar, va a ver. Sí. Yo se la doy. Que está tan chiquitito. No, no vaya más a comprar esa carnicería porque le la pone mal. No voy a dar esa carnicería, por favor. Yo, yo voy a tratar. Esta nochecita voy. Y le doy yo la vitamina y está todo arreglado. Jaja. Arreglado. Don Cristóbal le arreglé todo. Le voy a dar vitamina porque va a estar mejor. Se va a sentir mejor. Esta tarde voy a la casa de ella. Voy a salir de un lado y está normal. ¿Eh? El único que va a domicilio a dar la vitamina soy yo. Pero, ¿sí que usted es la mujer maravilla? Sí, sí, sí. Apúrese que está al asalto, señorita. A ver, por favor. Gire, gire, gire. Señorita, se convierte. Dale, dale. Y no pasa, a ver. Pero no pasa nada. No pasa nada. No se convierte. Debe ser la blusa esa, la blusita. ¿Se saca la blusa? Sí. No. ¿Cómo no? ¿Para la blusa? Van a tener que esperar hasta después de la tandita. Aquí todo es diferente. Aquí todo es un encanto. Y en el bloque siguiente, no se pierda el noticanto. Sus red o noражen este maravilla. Trott y Canto. 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 Sí. No sé. ¡Gracias! Golpeó al montero sin parar, no se podía imaginar que le durara hasta el final, ¡Gracias! ¡Gracias! Y, pegaba en forma sideral, la cosa era ya infernal, lo aconsejable era parar. Sí, pues recibía un vendaval, por eso mismo fue al final, al hospital. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! Se fue, Jackie Baca se fue, María Núchez ya no va a poder dormir, porque viene a reemplazar los radonjics. Y radonjic, y radonjic, no va a dormir, no va a dormir. Se fue, Jackie Baca se fue, treinta años nada más el sucesor, terminó el jardín de infantes y aceptó. Y aceptó, y aceptó, y asumió, y asumió. Se fue, Jackie Baca se fue, y se acerca a radonjic con gran valor, y ha dejado en la cochera el andador. El andador, el andador, el andador, ya está, ya está, hay que esperar. Se fue, se fue, llegó, llegó, se fue, se fue, llegó, llegó. Quisiera ver si esta vez el juez no nos da un penal, y si no deja con solo diez al Paraguay. Hoy se perdió la lucho en la fe, pa'l ochenta y seis, con Maradona, con Pasarela, además mío. Quisiera ver si el partido se hace allá en Paraguay, porque el equipo, ya lo repito, jugó muy mal. Con Pasarela y con Filión, y con Gareca se hizo un gol. Con este equipo, dos en un grito, en el Mundial. Pago, 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 pago tú pido cada vez. Vienen las despensas, vienen los impuestos, si no pago en fecha, me la dan con pesto. Obras sanitarias, a pagar yo corro, si no pago en fecha, me cortan el chorro. Pago, 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 pago tupido cada vez. Nos quejamos de la crisis, empezamos a llorar. Y para tratar el tema, vamos todos a adorpar. Baja el peso, sube el dólar, a 600 va a llegar. Y para tratar el tema, vamos todos a adorpar. Los cuadernos de la nena, ya no se pueden comprar. Y para tratar el tema, vamos todos a abordar. Y los muchos, qué problema, ya no se pueden fumar. Y para tratar el tema, vamos todos a adorpar. La malaria, soportamos, hay que soportar, donde vamos a parar. Pero siempre la arreglamos, siendo todo a adorpar. Señorita, apúrese. No te faltó una vuelta, ¿no? No pasa nada, chicas. Y la pollerita, sí, debe ser la pollerita. Si la pollerita, la mujer maravilla, es la maravilla. Ah, no. Para la pollera van a tener que esperar hasta después de la tandita. No se vaya, quédese, curará todos sus males. Porque ahora en la TV, unos gags, se ven fenomenal de mi vida. Hemos terminado. Yo no comprendo, señor, si entre usted y yo no hay absolutamente nada. No, doña, digo que con los chochamos plomeros que vinimos a arreglar el ñoca, hemos terminado. Yo creo que los bandidos... ¿Por qué no se saca todo para dar una vueltita? No, 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 pará, 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 no de ninguna vueltita. ¿Cómo que no? No, 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 si ya se lo llevaron a los tipos, mirá. No importa, no importa, táquelo. No, táquelo que ya se lo llevó la policía, déjelo. Vámonos. ¿Qué te va a hacer? ¡Vámonos! Para la tanguita, van a tener que esperar hasta la próxima semana. ¡Vámonos! Esto ha sido un hiperhumor Fue la risa que echa color Siempre por este canal Viene a encender la emoción Su diversión semanal ¡Qué bueno puede volar en libertad! Esto ha sido un hiperhumor Fue la risa que echa color Siempre por este canal Viene a encender la emoción Su diversión semanal Su diversión semanal ¡Qué bueno puede volar en libertad! Su diversión semanal Sí, por questo ¡Miguel Vicente! ¡Qué bueno puede volar en libertad! ¡VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVShe